Sin meterme todo el chero, pero sin temerle a los malos gritado Aviso, ahorita hay que en el cabo Bambarito está en el barrio nuevamente haciendo rap y el pesado Guapo, que el arma de maceo esté contigo El que no lucha por la libertad no merece estar vivo Grita, protesta, intenta de inconforme Que el hombre cobarde es el que abusa con un uniforme Guapo, que el arma de maceo esté contigo El que no lucha por la libertad no merece estar vivo Grita, protesta, intenta de inconforme Que el hombre cobarde es el que abusa con un uniforme No me pregunten, no me pregunten que no entiendo No me pregunten que no entiendo Casi duro dos y diez menos No me pregunten cuál es tu futuro Seguiré haciendo grande puro Sin vender un tema más, pero seguro Pero seguro No me pregunten que no entiendo El tema más precoz Sin pretexto Felicitaciones para ser tu reto